Más agoceros hoy empeoran la catástrofe en West Virginia debido a las trágicas inundaciones. Dos personas que se creían muertas luego que las aguas arrasaron su casa rodante, fueron halladas vivas, lo que reduce a 23 la cifra de víctimas mortales. Hay reportes de saqueos y de damnificados realizando patrullajes armados para evitar que les roben las pocas pertenencias que se salvaron de las inundaciones. Tanay Rivero nos amplía. Y al parecer no tiene para cuándo cavar en West Virginia, donde la madre naturaleza forzó su entrada arrasando con todo a su paso. Residentes y voluntarios trabajan sin descanso para sacar el agua de las viviendas y los escombros que casi les impedía rescatar a damnificados. Se puso tan mal que no nos dio tiempo a ponerlos en autobuses porque los autobuses se hundían. Más de 400 personas fueron evacuadas y llevadas a refugios. Fuentes oficiales reportaron daños en al menos 500 propiedades, como esta casa que simplemente quedó inhabitable. Este lado de la casa está destruido. El sótano también quedó completamente deshecho. Las plantas generadoras de electricidad quedaron prácticamente cubiertas de agua, al igual que los postes, provocando que unos 18 mil hogares no tuvieran electricidad. Los vehículos estaban sumergidos en el agua, otros se volcaron. El agua potable aún no está disponible para algunos que se ven obligados a cargar baldes en los puntos designados por la compañía de acueductos. Por otro lado, las fuerzas armadas se movilizaron para ofrecer apoyo, al igual que las autoridades estatales y locales. Obviamente nuestras carreteras han sido impactadas grandemente. En algunas áreas las calles quedaron completamente destruidas, los puentes también. Por su parte, los meteorólogos aseguran que a la lluvia aún le queda algo más. Todavía continúa con alertas y avisos de inundaciones porque hay otro frente frío que está trayendo más lluvia, pero esto debe terminar en las próximas 12 a 20 horas. En medio de la tormenta siempre hubo espacio para la fe. Entre lágrimas, en centros de oraciones improvisados por muchos de los familiares y amigos de los que fallecieron, se unieron para pedir por sus almas. Ya las autoridades declararon estado de emergencia y la asistencia federal para los desastres ya fue designada en las áreas más impactadas por la madre naturaleza. Jorge, regreso contigo. Ana, gracias.